María Nélida Chukimango Vargas, de 26 años de edad, esperaba la muerte cuando fue rescatada por sus vecinos. Su esposo, Abelino Portal Castrejón, con engaños la llevó a su habitación, ubicada en el segundo piso de su vivienda, y tras cerrar la puerta, le propinó una brutal golpiza. Inclusive la atacó con esta tijera en la cabeza. El hecho se registró en la Manzana 13, lote 18, del sector Fraternidad 2 del Distrito de la Esperanza. Agentes del Escuadrón de Emergencias Norte, trasladaron a la mujer al hospital regional, a donde llegó inconsciente. Sus dos hijos ya no pudieron asistir a clases y son cuidados por sus vecinos. Lo que pasa es que, bueno, mi hermana llegó con una niña, su hija de la señora, dice que había estado llorando, mi mamá, mi mamá. Bueno, más o menos la niña tiene cinco años, y entonces yo he corrido a verla. Pues mi hermana a mí se está tirada en el segundo piso, que da miedo, está completamente ensangrentada, entonces me he acercado a verla. Y, bueno, todavía estaba respirando, con el pulso todavía, y entonces lo único que hemos hecho es llamar al 105. Abelino Portal sería trabajador de la empresa minera Yanacocha, afirmando su cobardía. Huyó del lugar, dejando a su víctima recostada sobre su cama, en medio de un charco de sangre. La policía encontró indicios de que, al parecer, habría abusado sexualmente de ella. Bueno, que es un desgraciado, porque tiene que pagarle por lo que hizo, ¿no? Pues si es que han tenido problemas, lo mejor era que se separen por lo bueno, pues no, y no llegar hasta estos extremos, sobre todo que tenían que pensar en dos niños que tienen, que son chiquitos y que por lo menos la señora tiene que cuidar de ellos, ¿no? Y no, no es de esta manera en que solo piense en él y sin pensar en los niños. La tentativa de homicidio y presunta violación sexual fueron denunciadas en la de Pincrí Norte. Los vecinos de la infortunada mujer aseguran que harán justicia con sus propias manos.